¡Animal! ¡Animal! ¡Ay, yo quiero justicia en vez de un animal! ¡Colodero, matado! ¡Colodero, matado! ¡Vámonos, prenda, prenda! ¡Vámonos, Dios! Saludos, hola. Dos casos, hoy quiero tratar con ustedes. El primero, rememorando esta triste historia que sucedió en Boca Chica. Estoy hablando, señores, de los asaltantes que le quitaron la vida al comerciante en el señor Ramón Jaques. No sé si ustedes recuerdan este hombre que en su negocio, en su mismo lugar, ahí mismo le quitaron la vida, señores, para atracarlo. Esta zona norte de Boca Chica, esto fue en Boca Chica. Pero igual, de esta manera, quiero compartir con ustedes la información de que la policía ha apresado a estos delincuentes. Primero, vamos a recordar el momento de tristeza, de dolor que vivieron estas familias. Esta familia de este hombre, señores, cuando los delincuentes se adueñaron de su vida. Adelante, Melaza. 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 bueno pero hoy nos llega la noticia de que otro más fue apresado ya habíamos publicado sobre el deceso de este hombre de 48 años de edad y que le habían quitado la vida en su negocio y demás pero ya hay dos personas apresados dos de ellos apresados que le habían quitado la vida a este comerciante señor director muestre la foto ahí por favor para que la gente vea la persona que fue apresado de igual manera señor director le pido que me pueda poner la foto del comerciante porque estos señores que se vivió en ese momento fue muy triste boca chica es un pueblo de luchadores de gente trabajadores y a mí me da mucha tristeza cuando yo veo que pierde la vida una persona de trabajo y peor aún señores en su lugar de trabajo no fue que él salió para una fiesta y que se armó un pleito y se les afundiró una gente y cayó donde él no estamos hablando de que él en su colmado en el negocio ahí mismo fueron los delincuentes un lugar señores que no había posibilidad de que los delincuentes pudieran entrar pero la falta de patrullaje la falta de de las rondas de la policía señores es lo que ha tenido esto que no se ha podido resolver un problema y en el lugar hoy hablamos de este caso hoy hablamos de este tema pero han pasado a otras ocasiones cosas como estas la comunidad lo último que hizo fue que salió a las calles a reclamar la comunidad salió a pedir justicia por este hombre la comunidad se sintió que le llevaron a una de sus prendas más valoradas un hombre de trabajo un hombre que su vida era trabajar servirle a la gente porque el colmadero sirve el colma del colmadero atiende el colmadero es contento alegre y los barrios como estos en la zona norte de boca chica yo que los conozco bastante están pasando momentos duros gracias a dios que por lo menos hay unos cuantos policías de mucho valor en el municipio en mi municipio de boca chica hay muchos policías que han hecho constantes esfuerzos porque las cosas funcionen bien pero la zona norte es una de las zonas del municipio donde los puntos tienen más control de la gente ahí donde no llega señal donde no hay energía quien da energía quien ayuda a los muchachos para la escuela quien ayuda a la familia para la cena de nochebuena son los dueños de punto y eso hay que decir lo que a veces lo ignoramos esta gente que dicho sea de paso hacen un daño genérico pero en su comunidad no lo hacen que está pasando porque antes en lugares donde existían este tipo de negocios no podía ir cualquiera a hacer o a robar porque hoy sí porque hoy van miren cómo está esa familia destrozada miren cómo esa familia está sufriendo momentos difíciles no se ha podido resolver ese problema con los familiares hoy los familiares están asustados no quieren abrir el colmado imaginen ustedes por lo menos hay ya dos que la policía ha capturado no sabemos si falta más pero no es solamente esta captura muy bien que lo capturen pero a mí a mí a dar al éster me gusta más la prevención que la corrección a mí yo no sé a ustedes que le gusta más y prevenir evitar estos problemas o que se vea una policía eficiente porque agarró un delincuente vayan comentando sobre este tema y diciendo que ustedes creen porque les voy a hablar de otro caso en otro lugar un taxista señores otra vez volvemos a esto la creciente ola de inseguridad que azota el sector 27 de febrero en el distrito nacional ha cobrado otra víctima esta vez el conocido taxista monchi residente en la calle angiolini perdió la vida a escasos metros de su hogar en la calle 10 del sector durante las primeras horas de la madrugada del día de hoy mientras este hombre iniciaba su jornada laboral fue víctima de un atraco perpetrado por delincuentes en plena calle el trágico suceso resalta la amenaza constante que enfrenta a la comunidad debido a la actividad delictiva desenfrenada que ha permeado la zona monchi además de dejar un vacío en el tejido comunitario señores deja atrás un niño de tres años que no va a conocer su padre no va a jugar no va a ir a la escuela de la mano con él no le va a contar lo que le hicieron sus amiguitos qué triste señores perdió a su padre un niño de tres años son un duro golpe devastador para él para su familia para todos los residentes de ese lugar que sienten que la injusticia domina el área que la delincuencia puede más que la gente la comunidad está concernada ha alzado su voz exigiendo medidas urgentes que se puedan abordar para evitar más problemas en esta zona que duro lo que está pasando qué opinan ustedes dejen sus comentarios comenten compartan este vídeo suscríbase al canal active la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram en facebook en twitter como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba a dan lester gracias por el cariño gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo